La Policía Nacional celebró este martes la festividad de Los Ángeles Custodios, patrón del cuerpo. Durante la jornada se celebraron dos actos. El primero, religioso, tuvo lugar en la iglesia de San Nicolás, donde se celebró la tradicional Santa Misa con la presencia de numerosas autoridades civiles y policiales. Minutos antes de las 2 de la tarde, fue la Comisaría Nacional de Policía la que acogió el acto institucional. Allí se procedió a la entrega de las condecoraciones, placas y diplomas a diferentes agentes. Uno de los más aplaudidos fue Marcelino Martínez, un policía jubilado que el pasado verano evitó el atraco a una sucursal bancaria. Estando haciendo la declaración de la renta con el director Miguel, sentimos que un atracador entra a la caja, coge a la señora de la limpieza, la retiene con una pistola en mano y la señora empezó «Déjame, déjame, auxilio, auxilio». Al sentir, nosotros salimos. Entonces, cuando salimos, soltó a la limpieza y se metió por la cajera. La coge por detrás de la cintura y con la pistola en el pecho. Estando yo por fuera del mostrador, él se metió la pistola debajo del sovaco. Entonces, yo intento a quitarle el pasamontañas. No me dejó el director. Cogí una silla por fuera del mostrador, le cañoné así con las patas de la silla a él y le dije «Digo, si tienes valor, dispárame a mí y deja a esta pobre infeliz, que es una trabajadora». Entonces, se conoce, se puso nervioso. «Dinero, dinero». Le dijo la cajera «Espere usted que esto va por un sistema retardado, que tarda unos segundos o un minuto en abrir la caja para dar el dinero». El director le puso una bandeja que tenía con el dinero suelto y echó la mano y cogió 47 euros. Entonces, al hacerle yo frente y al hacerle resistencia, él salió ya, no quería nada más que ver la puerta para escapar. «Si me ocurre, pues lo mismo, pues estaría dispuesto a hacerlo. Que lo que no me ha pasado en treinta y tantos años de servicio, me ha pasado ahora. Esto fue el 13 de junio con 71 años y antes de ayer cumplí los 72 años». El subdelegado del Gobierno en Guadalajara, Juan Pablo Sánchez Sánchez Seco, destacó ante los medios el descenso de los índices de criminalidad de los primeros ocho meses de 2012. «En estos primeros ocho meses del año 2012, el índice de criminalidad en Guadalajara, en el ámbito de la comisaría, que es Guadalajara capital y sus pedanías, ha descendido medio punto, lo cual es muy importante porque viene precedido de una bajada en años anteriores, lo cual, en estas circunstancias que nos encontramos, de cierta conflictividad social, de introducción de nueva tipología de delitos, pues todavía es más importante que se siga manteniendo una adecuada seguridad en Guadalajara, que en definitiva es lo que se pretende con el trabajo cotidiano de la Policía Nacional y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y Policía Local». Sánchez Seco destacó también el alto grado de agentes existente en Guadalajara, y es que según el subdelegado del Gobierno, el 93% de la plantilla está cubierta.